The Book of the Boba Fett es una serie que está dando mucho de qué hablar y es momento de descubrir qué hace de esta serie una de las mejores en el universo de Star Wars. Para hablar de la serie hay que ponernos en contexto, no es sorpresa para muchos que desde el 2015 las cosas se les salieron de las manos a Disney con la película de The Force Awakens y la propuesta de seguir con la historia fue algo que se le ocurrió a George Lucas cuando finalizó El Retorno del Jedi y con la calidad que Disney estaba entregando parecía que tenían las cosas bien, pero estaba más lejos de ser cierto este hecho. Si bien la idea de continuar con la saga de Star Wars se veía fácil, esto fue alejado de la realidad, ya que no solo necesitaban atraer nueva audiencia, sino complacer a los viejos fans que crecieron con la trilogía original y con las precuelas. Si bien el éxito de la séptima entrega a cargo de J.J. Abrams cosechó un logro tremendo en taquilla, hubo un sector de fans que no quedaron del todo convencidos, ya que sentían que más que continuar con la historia, esto parecía un remake. Traer de regreso a los actores originales y dar nuevos personajes era la mejor idea y lo más lógico, ya que la historia necesitaba de nuevos héroes que se encargaran de relevar a estos viejos. Creo que fue llevada a cabo de una manera no tan buena. Los personajes hasta la segunda o tercera película terminaron de desarrollarse, lo cual enfureció a muchos fans. El problema más grande fue Rey y los demás personajes, ya que ella misma sirve como un refrito de Luke o de Anakin Skywalker siendo una clase de Mary Sue. Si no sabes qué es Mary Sue, es el término que se le da a los personajes femeninos que rompen con la lógica de la trama y siendo meramente perfectas. Este hecho fue de lo más criticado en la saga, ni Luke ni Anakin siendo personajes más poderosos dentro de la saga, caían en lo absurdo porque eran desarrollados argumentativamente. Ellos, desde su nacimiento, ya estaban destinados a ser los más fuertes dentro de la saga y aún así, no solo los construyen como guerreros que deben entrenar arduamente y sin descanso, sino para vencer sus miedos y superar la oscuridad que los aqueja, lo cual los convierte en excelentes personajes. La película que se encargó de dividir a los fans y de creer que estos mismos no quisieran saber más de Star Wars fue The Last Jedi, ya que traicionó todo lo establecido de entregas pasadas y teniendo más inconsistencia de la saga. Una de las cosas negativas fue el pasado de Rey, diciendo que no viene aparentemente de la nada cuando en The Rise of the Skywalker se nos plantea que Rey era una Palpatine y aún cuando ésta trató de arreglar los errores de su predecesora, el daño ya estaba hecho. El problema más grande no fue ni J.J. Abrams, ni Rian Johnson, ni Chris Terrio, ni los mismos actores. El problema más grande fue la misma Disney y los productores porque se concentraron más en el merchandising que en contar una historia. J.J. Abrams, a pesar de todo lo critical que pudo hacer y con el cambio de director de The Last Jedi con Rian Johnson, el problema fue que no vieron las historias a futuro y no creer una dirección clara. Fue en ese entonces que en 2019 dos hombres dieron la propuesta de no centrarse en seres sintientes a la fuerza. Fue de ahí que surgió The Mandalorian, con Jon Favreau y Dave Filoni, este último siendo aprendiz de George Lucas. Nos dieron una excelente serie que más que fanservice, nos ofrecieron una gran historia. Repleta de grandes personajes con excelente desarrollo y con una historia ya trazada, esta serie se volvió la mejor del año para Disney. La serie se centra más en el cómo pasa y no al que pasa. El formato si bien no parece de serie por la puesta en cámara, los efectos especiales y por el soundtrack, que nos recuerda a cómo se grababa anteriormente Star Wars que era una propuesta con mucho corazón detrás. The Book of the Boba Fett sigue estos conceptos en su propia serie. La serie empieza con Boba Fett regresando a Tatooine a tomar las tierras de Jabba the Hutt bajo el control de Big Fortuna y aunque la historia puede parecer sencilla, la serie está llena de ideas muy despampanantes más allá de la producción. Mientras más avanza la serie, vemos destellos del pasado de Boba Fett, cuando escapa del Sarlacc por ejemplo, y empieza una nueva vida tanto literal como metafóricamente con los Tusken. Creo que los tres mejores capítulos son el 1, el 2 y el 6. Los primeros se centran más en el poder de las imágenes que en los diálogos y no solo eso. Podemos ver que tienen referencias filosóficas a lo que es la fuerza interna humana. Una de mis secundas favoritas es cuando tratando de salir del Sarlacc, descubre que para salir de él debe ser una fuerza más allá de la física. Mi momento favorito es en el capítulo 2, donde emprende un viaje por el mar de dunas y recuerda a su padre Jango y lo del Sarlacc, posiblemente sus dos acontecimientos más importantes. Ese momento nos habla sobre nuestra guía espiritual, que toda persona debe conectarse espiritualmente para abrir paso a nuestro camino, nuestro destino. Más cuando parece que estamos perdidos en el pasado, no debemos estar sujetos a él. Debemos aceptarlo con orgullo para romper nuestros traumas y seguir con honor nuestro sendero. Esa es una de las virtudes de la serie y aunque se da momentos de ser divertida, creo que su fuerte está en los mensajes profundos que tiene. Una de las cosas que hace bien Dave Filoni es no solo complacer a los fans, sino igual se da el tiempo de ofrecernos excelentes historias. Para muchos el mejor capítulo fue el episodio 6, porque no solo tenemos de vuelta al mandaloriano Dean Jarvin, a Luke Skywalker o a Sokata no solo para llenar la pantalla. Tienen un propósito dentro de la historia y no solo por fanservice. Ellos están ahí porque la historia los necesita. Es por eso que funcionan tan bien. Aunque parece que el mismo Boba Fett pasa a ser relegado por esos personajes, esto no es malo para Boba Fett, ya que el foco central no solo es él. La historia necesita explorar más a personajes porque son igual de entrañables que él, y con los que seguramente podríamos tener más historias. Error que cometieron las películas, ya que su foco central eran Rey o Kylo Ren en contraposición a esta serie o a The Mandalorian. Tomemos de ejemplo a Cara Dunn de la serie The Mandalorian, que a pesar de ser un personaje meramente nuevo, no se limitó a salir en dos o tres capítulos, encima de que tiene un propósito en la trama, sino que igual se toma en el tiempo de desentrañar su pasado. El Mandalorian, al igual que Boba Fett, nos ofrecen desarrollo de personajes. Si te importa lo que les pasa, es porque son entrañables. La serie The Book of the Boba Fett no solo es buena por su gran guión, sino que igualmente su producción lo es, al igual que The Mandalorian hacen que el medio evolucione. Igualmente que su predecesora, la serie respira mucho la trilogía original, pero claro, innovando las escenas donde tienen que ir al desierto, ya no es tan necesario que vayan específicamente a las locaciones desérticas. Pero la pregunta es, ¿cómo logran eso? Gracias a Industria Light Magic, en un set llamado Stagecraft, que ocupan pantallas LED de 270 grados, logran esta magia para la preproducción. Con estas mejoras se reducen los costos sobre las pantallas verdes y con mejores ediciones. Una de las maravillas es que mayormente los robots o los monstruos son utilería o disfraces, mejor dicho, efectos prácticos. Claro, cuando hay monstruos monumentales deben usar CGI, pero aún así respira la magia de antaño de Star Wars, por ejemplo. Al ver a Grogu siendo de efectos prácticos, desarrollamos un vínculo amoroso o de mucho cariño porque lo sentimos más real, lo sentimos como si de verdad el pequeño estuviera ahí. El tipo de producción e innovación se le debe a Jon Favreau, que desde trabajos previos ha mejorado la manera de edición, donde se pueden fusionar efectos prácticos y digitales con excelentes puestas en cámara. Y claro, desde años anteriores estas prácticas se han ido implementando, pero Jon Favreau lo lleva a otro nivel. No hay duda de que Book of the Boba Fett es uno de los mejores productos de Star Wars como Rogue One, que nos enseña que no siempre se debe depender del pasado, como Jedi Fallen Order, que puedes hacer algo con mucho corazón y darle importancia a los personajes. La serie se toma mucho en serio, tomando elementos de estos trabajos como si fuera cine. Para un formato de serie y con la innovación de The Mandalorian, cada día las series se acercan más a producciones de películas reduciendo los costos, pero tomándose en serio a sus personajes. Y bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Gracias por quedarte al final de este video. Si te gusta nuestro contenido no se te olvide dejar tu botón de me gusta, suscribirte y comentar. Compartir también ayuda mucho. Estaremos subiendo video cada semana. Te ha hablado Cosa1, que tengas una gran semana y que la fuerza me los acompañe.